El YECRO aprobó el plan integral y el calendario integral del proceso electoral local ordinario 2018-2019 para la renovación de los diputados locales que integrarán la decima sexta legislatura del Congreso de Quintana Roo, jornada electoral, a celebrarse el domingo 2 de junio de 2019. Asimismo, se determinó realizar un ajuste a la fecha de aprobación del Acuerdo de los Topes de Gasto de Precampaña y Campaña en la modalidad de elección de diputados locales. El día 15 de enero de 2019 dará inicio la precampaña y es la fecha límite para solicitar el registro de convenios de coalición. El día 16 de enero se publicará la convocatoria del proceso de selección de candidaturas independientes. El día 3 de marzo será la fecha límite para la separación del cargo de los servidores públicos que pretendan contender con excepción de la vía de la reelección en una candidatura. El día 15 de abril será la fecha de inicio de las campañas, así como inicio de la suspensión de la difusión de toda clase de propaganda gubernamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!